Chico, volviendo al tema de tu éxito bajito, ¿qué te motivó a compartir la canción con He-Man y Marley? Era un reggae y yo, uno de mis ídolos indiscutiblemente en cuanto a letra, en cuanto a música, a todos, es Bob Marley. Siento que el valor de un ser humano se debe medir no por lo que tienes en la vida, sino por lo que haces, por lo que la vida te da. Y cuando tú escuchas la historia de Bob y ves el reportaje, creció en una casa como esa, o sea, más pequeña que esa, ay, perdón, mucha más pequeña que esa y mira lo que se convirtió. Entonces, siempre me encantó y qué money, estamos hablando de un artista que uno de los últimos featureings que hizo fue con Rolling Stones. No es un featuring, es Rolling Stones. Sí. Entonces, nunca había hecho algo con un latino, nunca en su vida y fue un gran honor para nosotros poder contar con él en esta canción y que le haya gustado la canción, que le haya gustado el proyecto. Estamos hasta pensando que ellos quieren formar parte del disco en inglés y traerlo en el disco en inglés y lo vamos a hacer también, claro que sí. Entonces, se ha creado una amistad bien bonita con la familia Marley y la canción esta fue lo que lo empezó todo. Puerto Rico, mira, si una tierra ha estado ahí con nosotros desde que esto comenzó, desde que esto arrancó en el 2009 hasta ahora, ha sido Puerto Rico. Si a una tierra yo le debo, yo lo digo públicamente, donde sea que esté, no importe el país. Si a una tierra yo le debo mis comienzos y una tierra que sirvió como trampolín para que el resto del mundo viera lo que estaba sucediendo, es Puerto Rico. Entonces, ya era hora. Ya era hora hacer un video acá, ya era hora mostrar la isla como yo la quiero, las cosas que no conozco de la isla. Ya era hora hacerlo y me pareció esta canción, al ser caribeño y todo, una oportunidad perfecta. ¿Qué nos puedes adelantar en el gestión? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, el guion, el guion, no se asusten cuando vean el video porque definitivamente va a haber sensualidad, va a haber sensualidad y lo que me gusta es que no son actores ni actrices ni nada, son gente de verdad, gente de acá, de Pimpión, de Santurce, gente de las calles que quieren formar parte del video, que quieren estar con nosotros y se ven en las tomas, o sea, se ven en las tomas y al principio de este video va a haber una especie de un infomercial, un pequeño comercial que es el mensaje detrás de todo esto. Toda esta sexualidad y sensualidad no es por el gusto, no es por puro placer, nada más. ¿Cuál es el aviso? Hay un aviso que no les puedo adelantar, hay un aviso que no les puedo adelantar, quiero que lo vean con esta historia. Este video va a estar listo en semanas, estamos hablando de que este video va a salir en dos semanas y en el momento. ¿Ya filmaste las escenas fuertes donde casi no puede que te damos sin ropa? ¿Todavía? ¿Estás preparado para esas escenas? Claro, yo hace tiempo estoy preparado para esas escenas.